Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy flanqueado por Marina Di Marco y por Nomi Di Marco. Así que aquí estamos. Marina, dicho de paso, acaba de sacar este libro formidable, en Barenhaus, un libro de poesía de la colección Biblioteca Elegida. Hay otra cosa general que queremos contarles, es que estamos trabajando a full, yo con mis 10 talleres, vos cuantos tenés, 3 talleres, individuales también, taller individual. Así que cualquier necesidad de mejorar su estilo, no, pero Marce, ¿cómo mejorar el estilo? ¿Cómo sos capaz de decir que algo se puede mejorar? En este mundo, ¿qué es mejor, qué es peor? Nadie lo puede decir, todo es relativo. Le voy a contar un ejemplo, que tiene mucho que ver, una pequeña anécdota como ejemplo, tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy, que es el tema del relativismo en la poesía, en el arte en general, la opinología de la gente que no sabe, que recuerda mucho aquello de Isépolo, lo mismo es un burro que un gran profesor. Todo vale en el arte, ¿no? Aparentemente todo vale en el arte y de eso justamente vamos a hablar hoy. Y hay una anécdota que les quiero contar. Resulta que yo trabajaba en la producción de un programa y me acuerdo que uno de los personajes que había en televisión era un personaje que se llamaba Socorro Me Corro, bárbaro. Sonaba muy bien, era, digamos, la esposa de un conocido locutor, bárbaro. Y yo le digo al productor, ¿cómo es lo que significa esto realmente, no? Socorro Me Corro. Y el productor me dijo, sí, que se corre. No, 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 correrse en España significa tener un orgasmo. ¿Me explico? Entonces, otra pequeña anécdota. ¿Ven esto que está acá? ¿Esto que está acá? Ahí está. Esto, bueno, este pececito que está acá. Este pez, me acuerdo que una de ustedes, no sé si fue Florencia o Marina Di Marco, cuando estaba estudiando catequesis, fueron a la catequista. Catequista, ojo, también vino, ojo, también vino acá a postularse para el taller una chica que era profesora de piano de jazz. No, te juro, no, mi, te juro, profesora de piano de jazz. Ah, qué bueno, te debe encantar el Mono Villegas. Para el que no lo sepa, y sé que hay un montón de gente que desgraciadamente no lo sabe porque es mucho más conocido Marcelo Tineri que el Mono Villegas, el Mono Villegas fue un artista del jazz contemporáneo puso una bandera argentina en todas las partes del mundo pero esta mujer, ojo, que era pianista de jazz y esta mujer que era profesora de piano de jazz no lo conocía. O sea, hay una vacuidad absoluta, hay un vaciamiento total en la cultura argentina, en la cultura contemporánea en general. Hace muy poco, recién, puse una... Hace siete años pasó esto que les voy a contar hoy, lo subí recién en una comunidad nuestra de Whatsapp. Una mujer pintando con la vagina, disparando bolas de pintura totalmente desnuda al aire libre, disparando en frente de un museo, disparando bolas de pintura con la vagina y eso después, bueno, lo arrollaba y con eso hacía una especie de arrollar. Y eso vale también, porque eso es arte. A partir del momento en que Marcel Duchamp puso aquel migitorio, que lo hizo de broma, aclaremos esto, lo hizo de broma, lo hizo de broma, se lo tomaron en serio y resulta que eso fue en 1905, por ahí, empezó a circular que el arte era todo lo que uno consideraba fuera arte. Poesía, entonces, literatura, entonces, es todo lo que uno considera que es literatura. Si vos tenés el poder y decís que la expresión prohibido fumar es literatura y vos tenés el poder y bajás desde el Ministerio de Educación que eso es literatura, eso también va a ser literatura. Más estalino, más bolchevique, imposible. Resulta que una de mis hijas va y le dice a la catequista perdón, ¿qué significa, qué simboliza? Seis años tenían ustedes, seis años tenían ustedes. ¿Qué significa esto, qué simboliza? Claro, cuando esta chica ve el pez, le dice, bueno, es la frescura, la libertad, el dinamismo, no sé si usó esa palabra, pero bueno, cuando vienen a casa y me cuentan esto, le digo, bueno, mirá, resulta que esto que está acá era un símbolo secreto que tal como van las cosas, parece que los cristianos van a tener que volver a reinventar símbolos, ¿no? ¿Por qué? Porque un cristiano se ponía frente a otro en la época romana, en la época de la gran persecución y con el pie trazaba la forma de un pez y el otro se lo completaba, completaba la cola. Un símbolo, pero muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque era la frescura, el dinamismo, la libertad del cristiano, etcétera, etcétera. No, no, es simplemente que las palabras, digamos, las letras que componen la palabra pez en griego son las iniciales de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Es eso simplemente, o sea, que al uno decir pez en griego estaba diciendo Cristo. Esa es la realidad y esa es la respuesta que te tienen que haber dado. Después en todo caso, y además fíjate qué casualidad, qué casualidad. Qué metafórico. Qué metafórico. Que además este dibujito te inspira todo lo que el pez tiene. Porque, ojo, no podemos desconocer que hay una gran coincidencia entre el episodio de la multiplicación de los peces, por ejemplo, el pez asado con los discípulos de Maús, el pez que Cristo reparte. O sea, es más, a los discípulos de los cristianos que estaban en la iniciación, eran simplemente los piscículos, los pececitos, simplemente los cristianitos, los pececitos. Pero esta chica te dijo cualquiera. Es válido eso. Es absolutamente erróneo. Vos no podés, como catequista, decir lo que se te canta. Así como poeta, no podés escribir lo que se te canta y que cada cual entienda lo que entienda, interprete lo que interprete. Vamos a poner un ejemplo muy, pero muy concreto. Hablando del tema cristianismo y todo, ¿qué es usted, por ejemplo, el agua de socorro, por ejemplo? ¿El agua de socorro me corro cuando estaba filmando? Entonces le dieron el agua para que deje de tener calor, el agua de socorro, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, les cuento una cosa. El agua de socorro es, vamos a esperar un poquito, supóngase que ustedes en un programa parece me trajeron el agua de socorro, ¿no? Y vos vas a ir para un cachito, socorro tiene que ir con ese mayúscula, debe ser el agua mineral que le compramos a socorro, ¿no? ¿Qué te inspira el agua de socorro? El agua de socorro. Y por lo menos pienso que es un líquido, que sí, quizás es una metáfora, ese término de socorro, porque es algo metafórico. Quizás, quizás. No me llevan a ningún referente real en mi cabeza. Exactamente, esa es la cuestión. Si vos en un poema ponés la expresión agua de socorro, no es lo mismo que ponés la expresión o-sic, por ejemplo. ¿Qué es el o-sic? Lo sabemos perfectamente. El o-sic es, ni más ni menos, hay un animal muy divertido, digamos, que es la morsa, que tiene, digamos, en el pene tiene un hueso. El hueso de la morsa se lo llama, es el único animal que tiene hueso en el pene, se lo llama o-sic. Y con eso se hacen hermosas obras de arte, es una especie de marfil, realmente muy duro, preciadísimo, etc. Entonces, si yo pongo en un poema la palabra o-sic, la verdad que van a decir, bueno, acá no entiendo lo que quiere decir, pero si yo pongo, por ejemplo, supongamos... Claro, pero perdóname, pero no entiendo lo que quiere decir, pero puedo ir al diccionario. Es una palabra que no conozco, voy al diccionario, encuentro el significado, listo el pollo. Enseguida sé que no conozco esa palabra. Cada uno en el plano léxico que me está faltando. ¿Saben lo que es usted, es una ergástula, por ejemplo? Sí, yo sé. Leí el poema de Borges. Claro, pero yo también fui al diccionario. También fui al diccionario la primera vez que lo vi, porque dice, la ergástula es, no te arredres, la ergástula es oscura, no te arredres también. Es decir, una persona en la calle que es arredrar, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? En el contexto que da Borges, se entiende, se intuye. El problema es cuando vos disparás cosas como, por ejemplo, agua de socorro. Y el lector, en lugar de decir, ¡ay, qué expresión extraña acá dentro del poema! Me faltan elementos para comprenderla, porque en realidad, al margen de que a mí, digamos, me inspire cualquier cosa, hay algo que es la verdad. La verdad que no tiene versiones. El agua de socorro, chicas, es nada menos que el bautismo de socorro. Que cualquiera de nosotros puede, como cristianos bautizados, podemos tranquilamente bautizar a otro en peligro de muerte. Solamente en ese momento. Exactamente. O sea, y es válido, es válido. De repente, supongamos, en el Titanic, debe haber habido algún caso, de gente que de repente se pidió a último momento de su vida el bautismo y, bueno, en la opción sea de sacerdote, pues estaba muerto, lo bautizó algún cristiano. Claro, con el agua de socorro. Con el agua de socorro, que así se llama. Y el tema es que yo entiendo la palabra agua, entiendo la palabra de y entiendo la palabra socorro por separado. Pero cuando vos decís agua de socorro, como si fuera, claro, como teniendo un único significado, ahí es donde empiezo a hacer agua en la comprensión del texto. Cuando viene, por ejemplo, digamos, en un poema que viene en este tipo de expresiones que el común de la gente no conoce, porque ustedes son devotas cristianas, católicas, no es que deberían saberlo. No, no saben, no es fantástico. Pero, ojo, el poeta tiene que hacer que su experiencia sea compartida por lo demás, de acuerdo con lo que él quiere. Desde luego que hay un montón de interpretaciones y todo. Pero insisto con esto, no podés interpretar lo que primero no entendiste. Ese es el asunto. Entonces, si vos estás en un poema, ¿va a ser el diccionario en el momento de estar leyendo el poema? Bueno, yo como recomendación doy a esos poetas que evoquen un contexto de alguna manera para, de ese modo, decir, bueno, vamos entonces a dar una intuición de esto. Y esto no es una idea mía. Esto lo dijo Alejo Carpentier en un ensayo, muy, pero muy, muy buen ensayo, que, hay que reconocérselo, es donde Carpentier dice concretamente, ustedes piensen, por ejemplo, en una algarroba, piensen en un ñame, bueno, y ahora piensen en una palmera. Bueno, todo el mundo, todo el mundo, salvo la gente sonal que nos está escuchando, van a evocar la palmera, pero el algarrobo y el ñame les va a costar bastante bocarlo en su cabeza. Y la palmera es sobriunda de otro lugar, no es de acá, de América. Vergoña, vergoña, ¿no es cierto, bárbaro? Ahora, ¿qué decía Alejo Carpentier? ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es la disyuntiva? Dejar de decir lo que uno quiere decir o procurar de alguna manera un contexto que en ese momento, decía Alejo Carpentier, el lector no tenga que ir al diccionario. Exacto. Esa es la cuestión. Bueno, en ese sentido, esto es algo muy común en la literatura infantil, que es un ejemplo paradigmático porque se asume que por un lado el niño es muy posible que no conozca gran parte del léxico y por el otro lado los autores dicen bueno, no voy a hacer un reduccionismo y limitar mi texto y el léxico de la obra solo a lo que el niño conoce. Entonces, Fernando Sorrentino, por ejemplo, se las arregla maravillosamente para usar palabras rarísimas, incluso para uno grande, pero digamos para los niños desconocidas, para los niños presuntamente, y poder explicarlas dando el contexto. O por dar otro caso bastante conocido, una estrategia que usan en una serie de eventos desafortunados que aparece en la película, no sé en la serie porque no la vi, pero en la película con Jim Carrey aparece, es que dice, al nene le encanta explicar el significado de las palabras porque era un nene muy lector, entonces dice, y entonces le dijeron, no sé, soledad, que en este caso quiere decir cuando uno se encuentra abandonado, sin sus padres, a la buena de Dios, no sé, por poner el caso. Y de esa manera contrabandeó la información, como diría Alejandro Barabale, que le mandamos un gran saludo, está saliendo recién del Omicron, por eso no salió, hoy estamos grabando para salir mañana sábado, el programa de Alejandro no salió por ese motivo, se lo comento a los cedidores de uno de otro canal. Pero Alejandro habla de ese tema, del tema del contrabandeo de la información. Yo, por ejemplo, lector fervoroso de Conrad, gran, gran actor marítimo, nunca tuve necesidad de ir al diccionario, honestamente, no tuve necesidad. Entonces, vamos a, las traigo acá porque yo vengo a ser en el taller, yo vengo a ser el mecánico que está ajustando abajo, y ellas son las teóricas, porque son licenciadas en letras, profesoras en letras. Entonces, concretamente, hablamos de signo, de símbolo, de significación, de significado, pero a mí lo que me preocupa más todavía es el capricho, el capricho del autor que no da el brazo a torcer, pensando en términos de libertad, muy confundida, muy equivocada, de una especie de adolescencia caprichosa, del autor que no da el brazo a torcer, cuando uno le está mostrando que la gente no te entiende. Y, por otro lado, la aparición de lectores, lectores pésimos, por otra parte, que, en aras de aquello de que, ay, todos somos libres de la expresión, te dicen que esto es un símbolo de la frescura, de la, de la, del dinamismo, etcétera, etcétera. No lo revolvo por el aire porque es el evangelio, ¿no? Estoy con una bronca bárbara, porque estas cosas se dan en el taller y no deberían darse. En primer lugar, me parece que el escritor tiene que saber que del otro lado de su expresión, o sea, él tiene la libertad de expresarse, pero del otro lado de su expresión está el lector y hacia él tiene que tenerlo. ¿Quién más libre que el artista? Esto en primer lugar, ¿no es cierto? Y entonces, en función de eso, hay siempre una tendencia, bueno, yo te voy a dar esto, que es, abro mi corazón, digamos así, me abro y te lo doy para que te llegue a vos. Si no lo entendés, va a ser muy difícil que te llegue. O sea, si el lector no entiende, va a ser muy difícil que algo le llegue. Esto en primer lugar. Perdón, porque es cierto que el artista es libre, claro, pero al mismo tiempo, para citar a Javier Aduris, que lo hace hablando de métrica, es una libertad condicional. Estamos condicionados por el contexto y por la necesidad de que la lengua sea comunicativa. O sea, para eso nos dio Dios la palabra y la poesía también es comunicación. Y si yo comunico algo que no me lleva a, para sumar esas palabras que vos decías, significación, símbolo, si no me lleva a un referente concreto, a partir de ahí no sirve para nada porque ¿qué voy a interpretar? ¿Y qué me voy a emocionar si vamos al caso de lo que comúnmente esperamos de la poesía, si no entiendo de qué están hablando? Un ejemplo de literatura narrativa. El comienzo de la gran novela, todavía los críticos no saben si es una novela o un cuento largo, de la metamorfosis. Aquella mañana, después de un sueño intranquilo, el señor Gregorio Sansa se despertó convertido en un reino insecto. ¿Entendieron? ¿Se entiende? Perfectamente. Perfectamente. O sea, no hay ninguna duda. Este tipo no soñó, después de un sueño intranquilo, se despertó convertido en un reino insecto. Y así te la tenés que levantar. El índice de credulidad, el umbral de la credulidad del lector está bien alto en ese momento. Entonces aprovechamos y disparamos una caracada como esa. Bárbaro. Ahora bien, lo leen, por ejemplo, esto, un sociólogo que dice, efectivamente, esto simboliza, esto es lo que yo interpreto, dice el sociólogo, esto simboliza, digamos, la disociación del hombre contemporáneo arrojado a la gran urbe. ¿No? Bueno, un psicólogo que te dice algo parecido, también dice, esta sociedad te enloquece, te hace sentir un bicho, como decía Pino Solana, sentirte cucarachas, ¿viste? Bárbaro. Este, un cura, ¿qué te va a decir? Hablando del Evangelio, te va a decir, y sí, es justamente, Nietzsche decretó que Dios ha muerto, por lo tanto, el hombre fuera arrojado de Cristo es una bestia, un insecto, debe de ser esto. Doña Rosa, acá a la vuelta, te dice, este chico es un caso de escopeta, debe de ser, ¿viste? Claro, pero si yo le punto al cura, al ama de casa, al psicólogo, al sociólogo, ¿qué entendieron? ¿No? Dice, Marce, no somos estúpidos, acá lo que dice es agua de socorro, estamos hablando del bautismo apresurado, urgente, ¿ven? o sea, previamente tengo que saber lo que es un insecto para poder entender, para poder entender todo y después, después de eso, después que entiendo que es un insecto, después de eso empiezo a interpretar y me fumo todo lo que quiera, todo lo que quiera, pero yo no puedo de ninguna manera decir, esto hay, a mí me gusta porque me parece tal cosa, eso es un bastardeo intelectual, desgraciadamente estamos justamente enrolados en ese vaciamiento sin que nos demos cuenta, todo esto está estudiado, ustedes, digamos, no pueden ir al médico y decirle al médico lo que tiene que hacer, ¿me explico? el médico va a ocultarte, va a hacer un diagnóstico, después va a ver qué es lo que se puede hacer, lo mismo pasa con el crítico literario, no podemos nosotros ir al taller literario con una opinión que sabemos que es totalmente falible porque no estudiamos el tema, ese es el problema, entonces yo, confío, digamos, en una profesora en letras, confío en una licenciada en letras y en un escritor de años de carrera, esa es la base, sin eso es una total anarquía y no hay taller literario que se pueda bancar con semejante material humano, yo honestamente prefiero, como hacía Liliana Hecker, digo, mirá, vamos a hacer una cosa, a Belardo Castillo, también, cinco, digamos, autores, cinco cuentos en la historia de la literatura universal que sean esenciales para poder ser escritor, que no pueden dejar de leerse, la gente, bueno, flaco, no podés entrar en el taller, pero te perdés mi cuatita, me importa un pito tu cuatita, andate, si pensás así, andate, porque no voy a poder hacer nada por vos, abrí la boca, nene, no, no, no quiero que me cure, entonces seguí con una mula podrida, listo el pollo, o bien, o bien, a mí me parece que no es la mula podrida, a mí me parece que es un problema del hígado, me gusta más el hígado, bueno, vea mi hígado que está sano, viste, en todo caso, para no romperme la boca con el torno, dentista, vea mi hígado que está sano, viste, entonces yo prefiero, miren, váyanse, si ustedes tienen esa tendencia, y decían, ay qué lindo, voy a entrar al taller de corte y colección, no entren, no entren, porque si piensas que está todo bien, que da lo mismo, prefiero la verdad, dedicarme a un taller mecánico, un taller, claro, porque sabes por qué, la bujía no te discute estupideces, el tetón, el tetón, el tetón, no te discute estupideces, ¿me acuerdan? Lo voy a revelar al final del programa, un tetón no es un travesti con las tetas así, o un gordo panzón con las tetas así, un tetón, un tetón, miren, en un contexto determinado, en una armería, se sabe perfectamente lo que es un tetón, eso, para resumirlo, es una pieza de un revólver, de una pistola, para asumirlo, si vos ves que un armero te dice, ahí viene el tetón, no está hablando un señor gordo, porque si le das el contexto previamente, va a entender que vino la cajita con el tetón que encarré para poder venderle a Marcelito Di Marcos, sigue haciendo sus disparos tranquilamente, busqué por ejemplo el tetón en el diccionario de la arquitecta española, y dice mecánica, dice una pieza que empuja a otras, así de simple, eso es un tetón, pero en qué contexto? Y este, decíamos antes de, hablábamos de la importancia de que el lector comprenda, ¿no? Y porque esto tiene que ver con, fuera del relativismo, entonces, ¿cómo hago, tengo que saber yo, cómo hace el lector para comprender? Entonces, en primer lugar, puede comprender por el contexto algo, ¿sí? Lo que quería dejarnos, dejó Carpentier. Tranquilamente, y mira que Carpentier tiene palabras re difíciles, que era arquitecto, ¿viste? Los architravel, la no sé qué, pero, y terminás entendiendo, este, segunda cuestión, podés poner algún tipo de explicación al estilo de Sorrentino o de Lemonysnicket, ¿no? El contrabandeo de información, El contrabandeo de información, más o menos explícito, ¿no? Pero yo tengo que entender también, que si trabajo con alguna palabra que es clave, esa palabra tiene que tener algún tipo de explicación. Por ejemplo, dos ejemplos les doy. Primero, una colega que era profesora en la, en el ingreso de la facultad en matemáticas, había notado que la mayor parte de los alumnos hacía agua en un problema que era sumamente fácil. Que se sea pis. Bueno, hacía agua. Miren esto, ¿no? Hacer agua. Una frase que hacer por un lado y agua por otro, todos entendemos lo que significa, pero ¿qué significa hacer agua? La frase esa, solita, así, y no estamos hablando ni siquiera de hacer aguas mayores o aguas menores. Hacer agua tiene un significado que no tiene nada que ver ni con la palabra hacer ni con la palabra agua. Hacer agua quiere decir que algo te va mal. Sí, se está inundiendo. Mira, una vez un amigo nuestro salió pobre de la sala de la oficina de personal renunciando. ¿Qué fue lo que te pasó? No, que fui a contarles el problema este, yo sabía cuál era el problema, y el jefe de personal no sabe lo que me dijo. Me dice, ¿qué te dijo? Y que yo le estaba trayendo la punta de la madeja. Párbaro, fantástico, o sea que le estaba llevando la solución del problema. Ah, era eso. No entendía, no entendía el dicho. Exacto, había renunciado, había renunciado. Mirá, teóquil fue. Otro, hay, eso no puedes creer, bueno, es así, pero justamente porque faltaba el código, esa comprensión lectora. Y de una frase además que tiene palabras que son independientes una de la otra, son comprensibles, y la gente supone, ese es el problema de eso, la gente supone que puede comprenderlas. Entonces yo les digo, no sé, y ese tipo terminó siendo cabeza de turco. Entonces yo entiendo, cabeza de turco, son tres palabras que las entiendo perfectamente, pero ¿qué significa cabeza de turco como expresión? ¿No? Pongan en los comentarios, espero que ellos lo sepan. O hacer aguas mayores o aguas menores, que no es lo mismo que hacer agua. Yo lo que les propongo es esto, no discutan pavadas, porque no es que nosotros tenemos la precisa, yo tengo 43 años de coordinar al taller, ellas tienen ya un nivel teórico superior al mío, no se hagan ningún problema, también mi hija Florencia da taller, no se hagan ningún problema, van a ser comprendidos, pero déjense guiar, déjense guiar, porque lo peor que le puede pasar a un artista, es creerse que, visto lo del pelado de Bobby Prash, good job, eso es lo peor de todo, la porfía pensando que uno es un genio, así que déjense de joder, vengan al taller de construcción, si se quieren quedar en el taller, bueno, denos bola, y si no, váyanse, porque es preferible no contar con un material humano, realmente, que entiende que la libertad en realidad es anarquía o libertinaje, así que entiéndanlo bien, en arte, digamos, libertad sin control es anarquía, y en la vida real también, así que bueno, si quieren agregar algo, ¿qué era lo de hacer agua en matemática? Ah, ¿qué era lo de hacer agua en matemática? Los alumnos entonces no habían podido resolver un problema relativamente simple, ¿por qué? Porque decía en el renunciado, ambos comerciantes, y los alumnos no habían comprendido que significaba la palabra ambos, ese era el tema. Con esta nota tragicómica, cerramos el programa de hoy, saquen sus propias conclusiones, estamos en una era de información absoluta, de todo hay, y seguimos siendo burros, ¿por qué? Yo sé por qué, pero eso es una cuestión política, que nosotros con Nomi, lo hacemos en el Pez por la Boca, por Radio TVN24. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!